Ustedes saben que Obama emitió una ley que motiva este jueves pasado que ampara a más de 4 millones de indocumentados aquí en los Estados Unidos. Ellos podrían entonces ahora aplicar para un permiso temporal de residencia y de trabajo por 3 años. Después de los 3 años, no se va a quedar más alta, por lo menos por 3 años, no tiene que temerle a la presentación. Aquellas personas incompruntadas con hijos americanos o residentes que han estado en el país desde enero primero del año 2010 y que no tienen antecedentes penales, pueden aplicar para trabajar y recibir, recibir legalmente en los Estados Unidos y no van a ser deputados. Una vez que sean regularizados, que tengan sus documentos, pues entonces podrán pagar sus impuestos. El programa de acción diferida, DACA, o el programa de los Dreamers, como se reconoce, ¿verdad?, ha sido ampliado. Bendito sea el Señor, lo ampliaba. Antes cubría solamente a aquellos que tuvieran menos de 30 años y que hubieran llegado a los Estados Unidos en el 2007. Ahora eso se amplió. El programa aplica a todos los dólares indocumentados que entraron con menos de 16 años al país antes del 1 de enero del 1 de enero del 2010. O sea, que antes era, antes del 2007, ahora toda la gente que está en el 2007 y 2010. Estamos contentos, estamos contentos y felices por el globo, ¿sí o no?, 4 millones de documentados ahora van a permanecer tranquilos en este país. Pero no estamos contentos del todo, ¿sí o no?, no, ¿verdad?, porque ¿qué pasa con el resto de los 6 millones que no tienen documentos? Miren, hemos luchado mucho, hemos participado en las marchas en Washington, hemos estado en todas las locales que hayamos por ahí, por ahí nos colamos nosotros, pidiendo por asilo, por tranquilidad a los 8 millones de documentados en este país. Y lo que la acción ejecutiva del Banco, como ha demostrado y nos enseña, es que hay que tener esperanza porque cuando uno lucha, uno logra las cosas. Como decíamos un día, ¿verdad?, a Dios robando y con el más robando. Uno tiene que hacer su parte, uno tiene que hacer las cosas. Juntos debemos seguir luchando, juntos podemos cambiar las cosas para que se nos sea más justo, no solamente para los unos, sino para todos. ¿Se puede? Sí, se puede. Lo que hay que luchar es fundamental. Muy bien.